Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 7 de marzo del 2024. Hoy en el Santoral Católico, te reviso, te aviso, te cuento, tenemos que se conmemora a Santa Perpetua y a Santa Felicitas. Es muy interesante. ¿Conoces a alguien que se llame Perpetua o alguien que se llame Felicitas? Yo recuerdo haber conocido a una persona así llamada Felicitas. Bueno, vamos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día. El resumen del resumen. En 1772 nace en la ciudad de Puebla, Puebla, la pintora Guadalupe de Moncada y Barrio. Aprendió a pintar desde su niñez. Desgraciadamente se conoce únicamente una obra, Mujer con Panadero. Perdón, Mujer con Panadero. Yo dije Mujer del Panadero, no. Mujer con Panadero, propiedad de la colección del Museo de San Carlos. Ella fallece en 1840 y te muestro ahí en la portada esa pintura. Mujer con Panadero, no con Panadero. En 1839 plenipotenciarios mexicanos y franceses se reúnen en el puerto de Veracruz para tratar sobre las exageradas indemnizaciones francesas las que dieron origen a la guerra de los pasteles. La exigencia original del pastelero francés Remontel era de 60 mil pesotes, pero el gobierno francés exigía 600 mil pesos, que en realidad constituían un pretexto para poder invadir nuestro país. Pero de todos modos, así le hacen los países capitalistas. Endrogan al pobre por 10 o más veces lo que supuestamente es la deuda. En 1853 es nombrado presidente provisional de la república el general Manuel María Lombardini, quien gobernará desde el día de mañana hasta el 30 de abril de este año, fecha en que entregará el poder al general López de Santana. En 1858 el general Ignacio Comfort, expresidente de la república, se embarca en Veracruz rumbo a los Estados Unidos, deja un país convulsionado por la guerra civil, lo que él provocó, o sea, él la provocó por sus traiciones a los liberales. En 1864 nace en la ciudad de Durango, Ricardo Castro, quien se distinguirá como genial pianista y compositor musical de fama internacional. Morirá en la ciudad de Durango, el 28 de noviembre de 1907, siendo el director del Conservatorio Nacional de Música. Déjame confirmar que tengo o que no tengo a Ricardo Castro. Ricardo Castro, Ricardo Castro, no, es porque me surgió la duda de si tengo la semblanza, porque tengo una semblanza de Ricardo Castro, te la dejo ahí en Liga, ahí en el blog. Ya, confirmado, sí tenemos, sí tenemos, sí tenemos, sí tenemos, la publiqué el 28 de noviembre, lo que no pasa es que no la tenía yo referida ahí en el blog, pero ahorita lo confirmo. Sí, no la he puesto, pero ahorita la confirmo. Bueno, ya, ya tenemos, ya tenemos material de lectura para ti. En 1900 nace el arquitecto y pintor Vicente Mendiola Quesada en Chalco, Estado de México. Empieza a estudiar en el Oro, también Estado de México, muy cerquita de ir a Michoacán, recibiendo clases particulares del profesor Lanzaro Manuel Muñoz. Estudia en la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Entre sus obras está La Fuente de la Diana Cazadora de 1941. Este, ¿sabías tú que el oro es un pueblo actualmente considerado pueblo mágico, pero que en su momento, ahí de la época porfirista, llegó a ser extremadamente rico porque tenía unas enormes minas? Entonces, actualmente, algunos expertos de allá dicen que el oro está a 800 o 900 metros de profundidad y de hecho tuvieron que suspender las labores porque con las técnicas de aquella época no podían extraer ese oro, pero que sigue por ahí y que además forma una vetota de oro desde esa zona de colindancia del Estado de México con Michoacán hacia el sur hasta Guerrero. Imagínate todo el oro que tenemos ahí hundido, se lo están llevando los canadienses, no te preocupes. En 1903 nace en Izamal, Yucatán, Ricardo López Méndez, bardo de cuyas poesías harán hermosas canciones, diversos compositores y que ganarán merecida fama como nunca, nunca mar, vereda tropical, granito de sal, ojos tristes, amor amor y peregrina de amor. A él corresponderá componer el canto patrio México creo en ti. Ya lo habíamos referido porque tiene este poquito que hicimos la indicación de que había fallecido. En 1913 es asesinado por el huertismo Abraham González Casavantes Revolucionario maderista Quien era gobernador constitucional de Chihuahua Ya ven como se llaman los políticos cuando andan detrás del billetito Y en 1923 nace en Vimitaya, Ucrania La pintora Tosia Malamud Ella llega a México en 1923 y estudia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Siendo compañera de Francisco Goitia, Luis Ortiz Monasterio, Ignacio Asúnsulo y Benjamín Coria Excelentes artistas plásticos Desde 1952 se dedicó a la escultura monumental También hay que buscar su trabajo No tengo una semblanza de ella Porque no he conseguido muchos datos Pero estaré en posición de buscar a ver si se puede Hoy en la tarde, pero es que hay que hacer una de trabajo Veas tú cómo nos traen ahorita con esto de los exámenes extraordinarios Prácticamente hacer un solo reactivo te lleva una hora Y tienes que hacer 60 Tú cálculale Bueno, vamos a lo que sigue Ya no te quejes Darío En 1943 se funda el Centro Cultural Universitario, el CCU Actualmente Universidad Iberoamericana Su creación se debió, entre otros factores, a la reconciliación entre la Iglesia Católica y el Estado Mexicano Su primer campus fue la Escuela de Filosofía y Letras de la UNAM Gracias a los oficios del rector Rodulfo Brito Foucher Yo recuerdo haber participado en clases o tomado clases ahí en la Ibero Pero cuando estaban en Tasqueña Cerca de Tasqueña Porque había un convenio que nos permitían usar sus computadoras Sus grandes computadoras Porque no alcanzaban las de la ECIME Pero bueno, una institución muy importante para la educación en México Sobre todo de las élites En 1945 nace Luis de Alba Destacado cómico de la televisión y cine mexicanos Comienza su carrera en radionovelas como Calimán Con el papel de Solín Hace doblajes de voz y filma películas como El Camino de la Vida Y Pulgarcito, también otras no tan indicadoras O tan como para destacar Él destaca en televisión por sus diversos personajes Déjame recordarte qué fecha fallece Fallece Luis de Alba ¿O se activó? No recuerdo ¿O sí? Luis de Alba Todos No, pues está vivo todavía Yo ya lo ando sepultando No, 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 no Te equivocabas, Darío Sigue vivo Esperemos esté trabajando Haciendo labor cómica En el año de 1955 Nace la poetisa mexicana Silvia Tomasa Rivera Entre sus obras destacan Vuelo de sombras Apuntes de abril Y la rebelión de los solitarios En 1973 fallece María Becerra de Celis Escritora y maestra Escribe su primera obra para la biblioteca del maestro del periódico El Nacional Titulada Teatros y poemas infantiles de 1938 Directora de la Escuela Normal de Jalisco Fue catedrática y orientadora de la Secretaría de Educación Pública Nace el 25 de abril de 1906 En 1981 muere el abogado, profesor y poeta Juan Rosas Talavera Su obra poética fue impresa en el libro Viento y Otoño Director de la Escuela Oficial de Santiago Tianguistenco Creador de la Escuela Nocturna para Trabajadores Fue hijo predilecto de Tenango del Valle O sea, ahora lo consideran así Nace el 25 de diciembre de 1895 En 2005 la escritora mexicana María Rivera Es galardonada con el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes Por su obra Hay Batallas En 2005 el poeta mexicano David Huerta Gana el Premio Javier Villaurrutia Por su libro Versión Y por el conjunto de su obra literaria No sé si actualmente estén dando ese premio Porque con este gobierno se le cortó todo a la cultura Calculo que ya no hay premios de nada En 2017 el escritor Javier Peñalosa Obtiene el Premio Joaquín Girau y Casa 2017 que otorga el Colegio de México El Colmex y la Fundación Colmex Y así como el Fondo Girau y Casa Muy interesante Me estoy llenando de pelos de la gata que tengo aquí Les saltan y se me van a la boca Ahorita te la enseño Ella te saluda Es que me tiene que supervisar Cómo hago las efemérides Cómo las dicto Bueno, las leo Siguiente Vamos al ámbito cultural e internacional En el 321 el emperador romano Constantino Cambia el día venerable del sol al domingo Perdón En lugar del sábado de la tradición judía Por eso es que descansamos en domingo En 1274 muere el teólogo, filósofo y doctor De la iglesia italiana Santo Tomás de Aquino Quien sienta las bases de la teología en su célebre suma teológica Y funda la doctrina del tomismo Algunos historiadores ubican su nacimiento entre 1924 y 1200 Perdón 1224 y 1227 Bueno, pues para que profundices en Tomás de Aquino Te dejo en la parte de abajo una semblanza Esta la elaboré a partir de información de la vieja enciclopedia Aquilet Que es esta que tengo en rojo De ahí Que información tan importante A mí me sirvió hasta para la preparatoria Y todavía me saca de dudas Imagínate que buena salió Bueno, vamos a lo que sigue En 1827 sucede la batalla de Carmen de Patagones En el cerro de Caballada Provincia de Buenos Aires, Argentina En el extremo sur de la provincia de Buenos Aires Donde se enfrentan las tropas imperiales de Brasil Contra la guarnición del fuerte del Carmen Comandada por el coronel Martín Lacarra ¿Cómo quedaron? No nos dice la nota En 1875 nace el compositor francés Maurice Rabel Uno de los maestros de la escuela moderna Por su riqueza melódica y el dominio Por su riqueza melódica Y el dominio de la armonía y la orquestación Autor del famoso bolero Y de la rapsodia española para orquesta Muere el 28 de diciembre de 1937 Recordarás que Cantinflas Se petorrea en la película de este bolero Pero lo baila muy bien Con esta famosa vedete Y le llama el bolero de Raquel Pero porque él estaba enamorado de una chica Llamada Raquel Pero lo baila con otra Con una bailarina No me acuerdo ahorita cómo se llama Pero tú te has de recordar Ahí me lo dejas por escrito En 1895 Nace el compositor y director de orquesta argentino Juan José Castro Perdón Fundador de la Sociedad del Cuarteto Y de la Orquesta de Cámara Renacimiento En Buenos Aires Es autor de las óperas De óperas como Proserpina, El Extranjero Y Bodas de Sangre Muere el 3 de septiembre de 1968 Ah, perdón Que con la tos Y no tenía tos Sino hasta que empecé a hacer esto Ah, qué cosas En 1981 Se da el lanzamiento exitoso Desde Cabo Cañaveral Del cohete Thor Delta 301-18 Portador de la sonda Oso-1 El primer observatorio solar Orbitado por Estados Unidos Ya se habían tardado En 1983 Muere el compositor ucraniano Igor Markevich Director fundador de la Orquesta Sinfónica De la Radio y Televisión Española Es autor de El Paraíso Perdido Cántico de Amor Y Nueva Era Nace el 27 de julio de 1912 En 2001 El militar y político Ariel Sharon Que participó como estratega En los conflictos bélicos de su país Es nombrado primer ministro del Estado de Israel Y siguen los conflictos Bueno En 2006 Muere el músico Maliense De Ali Brahim Farca Touré Una de las figuras más destacadas Del llamado World Music Renovador del sonido De la guitarra eléctrica Gracias a una ejecución sonora dulce A veces cercana al trans Reconocido cantante de blues Y de Cherá Chagel Él nace en 1939 Si más que voy a buscar esta música Me encanta todo lo que sea trans Porque nos pone así bien Bueno, ahí vamos En 2010 muere el filósofo peruano Leopoldo Chiapo Autor de diversas publicaciones Entre las que destacan La evolución verbal categorial De las lesiones cerebrales Nietzsche Dominación e iliberación Y la psicología del amor Nace el 17 de diciembre de 1924 Los filósofos Conocedores de muchos temas Profundizan En las bases del conocimiento En 2018 en España El servicio de arqueología de Barcelona Descubre en Ciutat Vela Restos romanos De estructuras de viviendas En la calle de Sant Sever Fosas de inhumación En la Barceloneta Y enterramientos romanos Entre los siglos 3 y 5 En el Born Esas cosas que nos encanta hablar Los descubrientes arqueológicos Y la del estribo En 2019 Venezuela es víctima Del apagón eléctrico Más grande en su historia A nivel nacional Con una duración De entre 5 y 7 días Continuos En algunos estados Bueno pues que les decimos Bueno y hasta aquí Las efemérides mexicanas E internacionales Del día de hoy Danos un me gusta Suscríbete al canal Déjanos un comentario Sea de lo que sea Si no ves todo el comentario Imagínate ya casi llevo 20 minutos Andar hablando de perico Bueno Que bueno que me soportas Te agradezco mucho Tu presencia Danos un me gusta Suscríbete al canal Comparte con tu familia Y amigos Sé feliz en la lectura Te dejo dos semblanzas Ahí